Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque estoy en el Parque Libertad en Santa Ana, donde vamos a estar recibiendo la antorcha por la paz y la libertad que va a estar recorriendo toda Centroamérica. Viene desde Guatemala y va a llegar hasta Costa Rica. Se recibió en Aguachapán, en la Chinamas y viene recorriendo y llegará acá a Santa Ana en un momento porque nos comunican que está en el refugio llegando la antorcha y va a continuar hasta llegar acá a la ciudad Morena. Miren qué emocionante es saber que la antorcha centroamericana ya está por venir. Justamente les cuento que estoy muy emocionada porque todo se ha dado en la frontera de las Chinamas, ahí está el puente El Hobo donde pasa el río Paz y allí es donde los chicos de Guatemala llegan y los de El Salvador claro que la van a estar recibiendo y vamos a esperar que hagan el recorrido desde allá hasta Santa Ana. En lo que esperamos la antorcha, ellos van a estar tocando, lo vamos a escuchar, son de Madre de El Salvador, de ese lugar, ellos son mi gente, miren aquí hay tanto chicas como chicos, a escucharlos. Madre de El Salvador, de ese lugar, ellos van a estar tocando, lo vamos a escuchar, son mi gente, miren aquí hay tanto chicas de la que se hagan. Madre de El Salvador, de ese lugar, ellos van a estar tocando, lo vamos a escuchar, son mi gente, miren aquí hay tanto chicas de la ciudad de santa ana capital del mundo sucursal del cielo esta vivencia bueno y vamos a seguir nos deleitando de la buena música de la banda qué tal el profesor david guatemala los queremos mucho aquí estamos tan cerca de la frontera y con gutiapa a tezcatempa asunción mitad los amigos de asunción mitad van a salir con la antorcha este 14 de septiembre desde aquí de del parque libertad así que seguimos con la banda de música del centro escolar católico madre el salvador ah 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 ¡Suscríbete! 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 Madre de Salvador, ¿verdad? ¡Sí! ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 Nuestras autoridades, la vuelven a recibir los alumnos para que sigan esa trayectoria, esa antorcha va a seguir. El fuego se queda en Santa Ana y la antorcha va a seguir su caminar por los diferentes distritos de Santa Ana y todo El Salvador. La antorcha sigue su caminar y el fuego queda encendido en la ciudad de Santa Ana. Bueno, ya ustedes escucharon qué es lo que van a hacer en estos momentos. Van a continuar acá. ¡Wow! Es impresionante. Han sido muchos kilómetros los que han recorrido. En serio, demasiados kilómetros. Es increíble. Todo se dio en el Puente del Jogo, ahí es donde se hace el traslado y justamente ha sido algo muy bonito. Yo creo que toda Centroamérica está feliz por todo lo que se da. Ya son 203 años de independencia los que se van a estar celebrando pronto y no hay nada mejor que estarlos celebrando a lo grande. Es impresionante todo lo que se ha vivido acá, mi hermosa gente. Yo estoy súper, súper contenta y sobre todo me siento muy feliz de haberles compartido a ustedes este video. Miren, es algo muy, muy bello. Y bueno, yo me despido ya de esta manera. Ya ustedes vieron cómo aquí se quedó el fuego justamente aquí en el parque. Está muy bonito donde lo hicieron todo. Me encantó que a los lados estaba también la bandera de El Salvador. Hoy sí me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!